San Sado es producto de un cruzamiento entre Francesco y la Sol 535, una donante muy importante en la sultana, su madre, ella es hija de Aoniquén con Yamana, Yamana sin duda es una de nuestros donantes pilares de las fundadoras de la familia Sol, sin duda con una producción muy destacada, tanto de ellas como sus hijas, en este caso la 535 ya tiene unos cuantos individuos en su progenie, con destacados datos fundamentalmente de crecimiento, el San Sado es un toro muy explosivo, con mucha musculatura, mucha masa muscular, con mucha capacidad corporal también, muy buena corrección del prepucio, una estructura ósea destacadísima, él fue el reservado gran campeón de la Nacional de 2018, en una exposición donde fue muy competitiva, se lo llevó muy bien y ahí fue donde lo adquiere Sexin, nosotros lo estamos usando también a San Sado, creo que nos va a aportar mucha estructura y musculatura en sus hijos.